Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. ¿Se te rompió el celular? No te preocupes, porque en Libertad Chiapas se encuentra el Hospital del Celular 2. El Hospital del Celular, ubicados frente al Parque Central, a un costado de La Sánchez. Te ofrecemos reparación en general de teléfonos celulares, también refacción de control de Xbox 360 y One, liberaciones, cambios de centro de carga, cambio de e-mail o reporte, cambios de pantallas, touch, venta de cargadores, micas glass, audífono, accesorios de celular en general, además de copias, escaneo, impresiones, juegos de Xbox, renta de internet por hora y mucho pero mucho más. Te atiende personalmente tu amigo Tilo, de lunes a sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche, los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Somos el Hospital del Celular 2. Buena atención y rapidez nos distinguen. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien, 934-114-1177. Facebook, The Q Productions MX. Correo electrónico, theqproductions.miguel.outlook.es. Es.